¿Por qué no se puede llevar a la palabra? ¿Por qué no se puede llevar a la palabra? ¿Qué? ¿No? ¿Por qué debemos hereditar la palabra? Porque el hijo manda esa palabra y la felicidad de una nación y bautizarlos en el nombre del Padre y del Espíritu humano enseñándonos que yo para ver todas las cosas que Dios le manda es aquí yo estoy con vosotros por día o sea es algo que nos da a Dios es algo que Dios nos ha mandado y nos llamamos a preguntar el Evangelio entonces nuestra responsabilidad y nuestra responsabilidad es algo que Dios nos ha mandado y nos ha mandado y nos ha mandado a preguntar el Evangelio Pablo en el primer versículo de la Carta de Romanos dice Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado por el Evangelio de Dios menciona como él fue escogido por Dios para ser apóstol o sea, un servidor de Dios y Pablo menciona que el Evangelio para que Pablo fue apartado era el Evangelio de Dios no el Evangelio de nosotros era el Evangelio de Dios él lo escribió no es de nosotros es del Señor y Pablo menciona que el Evangelio si las misiones tienen que ver con el Evangelio y el Evangelio es de Dios las misiones son de Dios o sea, nosotros subamos por nuestra propia cuenta el Señor nos mandará glorificarlo a Él Nosotros las misiones son un deber que nosotros debemos realizar como cristianos debemos ir con todo el mundo e ir diciéndoles las nuevas nuevas el Evangelio a todo lo que viene no conoce de Cristo unas personas de allá afuera no conoce de Cristo en nuestro país no necesariamente debemos viajar a Francia a África a Asia aquí mismo aquí mismo americana hay gente no creyente podemos ir aquí mismo y predicar el Evangelio también el Evangelio se debe desde el Señor por Cristo exacto las misiones son cuando una persona un cristiano coge la palabra del Señor y dice yo voy a hacer la obra de Dios y yo voy a ir a predicarle a esas personas que no conocen de Dios a personas que nunca han oído de Dios ustedes saben que hay personas que nunca han oído del Señor nunca han oído nada de la Biblia ustedes no lo sabían ¿qué es lo más importante? 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 la bendición eso es ¿verdad que sí? ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo más importante? y enviar sus palabras a todo el mundo es importante es importante para ellos porque es una elección para todos los que creen en él nuevamente y gracias 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 gracias